Hoy es el cumpleaños de alguien. Feliz cumpleaños. ¿De qué estamos hablando? Básicamente, una sección para festejar entre todos. Una verdadera y anhelada orgía. Es el día de tu cumpleaños. Vos traes la cerveza, ¿tá? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un día al año. Ahora mismo. Te lo dedicamos a vos. Fiesta. Fiesta. Y que los cumplas feliz. Que los cumplas. Preparados para la zona. Cerca. Feliz cumple malos. Que los cumplas. Que los cumplas. Que los cumplas. Feliz cumple malos. Es una presentación exclusiva de Gery. Nadie es tan básico como nosotros. Gery. Básicamente eso. Feliz cumple malos para todos los que cumplen hoy 24 de diciembre. Felicidades. Especialmente... Hola, soy Jesús. No, Jesús, no participes, hermano, porque no... Mirá si, mirá si es Jesús. Mañana. Y cumple 2019 años. 18. Hola, punto. 19. Especialmente para el celular que termina en... 6, 3, 9, 8. 63, 98. 6, 3, 9, 8. Happy birthday to you. Ahí vamos. ¿Saben cuántos años cumple? No. 35 años. Si cumple 35 años. 35. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? ¿En qué año nació? ¿En qué año nació? A ver la audiencia rapidito al 101, 9. Si cumple 35 años. 80. No, cómo no, 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 no. No, no, no. ¿En qué año nació? 63. No, no. 51. No, en 1951, no. 97. En 1992, olvidate, no. Cumple 35 años y nació en 1983. Y lo que tiene que decir es... Hoy es mi cumple malos. Hoy es mi cumple malos. Ahí vamos. No sabemos si es un chico, una chica o un chique. ¿Chique? ¿Está bien dicho? ¿Chique? Sí. Sí. Ahí vamos. Hoy es mi cumple malos. Sí, debe ser embromado cumplir el 24 de diciembre, ¿no? La gente no está con la cabeza pensando que tu cumpleaños. Un regalo. La comida de la noche. Un regalo. Sí. Hoy es mi cumple malos. No te puedo creer que se pierde cumple... Hoy es mi cumple malos. Bienvenido al correo de voz de Antel. Viste, el problema no es el lechón caliente ni el cordero frío. No. El problema es el tomate. ¿Cómo? Ok. Tomate una, tomate otra, tomate otra, tomate otra. Ese es Pedro. Tiene razón. Hoy es mi cumple malos. Hoy es mi cumple malos. Dale, tomate. 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 Se pierde el regalo de Kering. Una más. Happy birthday to you. Toco, 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 toco. Última chance. Si no vamos con el sorteo de los que no cumplen años. No. Y podés poner tu cumple... Podés poner cumple malos y tu fecha de nacimiento, ¿eh? Dale que sea. Hola, ahora. Hola. No, no tenés que poner nada. Hoy. A no ser que me diga ahora lo que me tiene que decir. Hoy. Hoy. Hoy, no sé, no sé si... Hola. Hola. Hoy. Hola. Hoy. Hoy. Hoy es mi cumple malos. Hoy. Hoy es mi cumple malos. Hoy es mi cumple malos. Hoy es mi cumple malos. Hoy. Hoy. Hoy es mi cumple malos. Hoy es mi cumple malos. Hoy es mi cumple malos. Pará. ¿Es tu cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde está? 24 de diciembre. ¿De qué año? 1983. ¿Y por qué atendés así sin... Hola? Estoy durmiendo la siesta. El día... Alguien que me alcance el bisturí. El día de tu cumpleaños, ¿estás durmiendo la siesta? Sí. ¿Con alguien? Bueno, ponele. ¿Eh? Ponele. Ponele. Pero deberías haber estado escuchando la radio, ¿por qué? Te llamamos para el cumple malos, dice... No sé si... Sí. ¿Vos? ¿Cuándo te llamamos? ¿Qué dijiste cuando atendiste? Traca, traca. ¿Cuándo te atendiste? Dije, hola. Me he dormido. Y después dije, muy bajito, es mi cumple malos. Y después decían, hola, hola, hola. Y yo después dije, bien. Es mi cumple malos. Hoy. Pará. ¿Cómo te llamás? Luciana. ¿Luciana estás desnuda? Eh... Casi. ¿Viste cómo? Uno, yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta. Estás sin corpiño y con... En tangada. Ahí va. Sí. Sí. ¿Viste cómo? Uno se da cuenta de todo. No, no. No es necesario ver para darse cuenta. Y no estás sola. No. ¿Te puedo pedir algo, Luciana? Uh-huh. Que el tipo que tenés al lado, que no se destape. Por lo menos. O que se tape. No, bueno. Lo vas a dotar. Eh, porque me da... Me da impresión que esté así, boca arriba, rascando... Sí. Sí. La almohada. El pitulín. Luciana, ¿me podés mirar cuando te hablo? No mires para otro lado. Luciana. Sí. ¿Estabas ocupada, que no podías hablar? No, para nada. Ah. Estos dos están... Totalmente, sí. Por eso no atendían las dos llamadas anteriores. ¿No? Le estaba... Estamos a la hora de la fiesta. ¿Cómo? Estamos a la hora de la fiesta, un 24 de diciembre. Estabas preparando, estabas preparando... Hay que preparar los chirimbolos para el arbolito. Eh, justamente, estabas jugando con los chirimbolos, me parece. Luciana. Para que llegara Papá Noel. ¿Eh? Los chirimbolos para que llegara Papá Noel. Claro, claro. ¿Estabas escribiendo la cartita? Sí, exacto. ¿Con qué lápiz? Bueno, japonés. ¿No es la mejor audiencia del mundo esta? ¿No es la mejor audiencia del mundo? Luciana, te pido disculpas por hacerte un coitus interruptus. Bueno, tranquilo. Este... Va a ser difícil retomar ahora, ¿no? Este... El tema. No, creo que nunca es difícil retomar. Con la boca abierta. No, retomar, ¿no? Sí, justamente. Luciana, te ganaste el regalo de Herin para que te vistas. Buenísimo, me encanta, Herin. Un poco de seguida. A mí me parece que mientras habla conmigo con la otra mano estás jugando, ¿eh? ¿Estás jugando con la otra mano? ¿No? ¿Pueden hacer una para una cosa y otra para otra? Es cierto, sí, sí. Me da la sensación, ¿eh? Luciana, ¿dónde vas a pasar hoy a la noche? Hoy a la noche paso en la casa de mi abuela. Ah, ¿te vas a la casa de tu abuela? Sí, a la casa de mi abuela. Bueno, ¿y a la noche con quién dormís? Bueno, y a la noche, si dormimos, bueno, no sé. Bueno, no se sabe si dormir. Lo bueno es que hay que pasar una noche buena. Luciana, te... Para eso nacimos en noche buena. ¿Cómo? Para eso nacimos en noche buena. Claro, naciste hoy, claro. Por eso te estamos llamando. ¡Feliz cumpleaños, Luciana! Gracias. Te mandamos un beso. Y gracias igualmente. Y saludame al tipo que está al lado. No, no. Pero no dijo ni un hola. No precisa. ¿Está boca arriba o boca abajo? En este momento... ¿Qué? Está boca arriba, un poco de costa. Cucharita. ¿Cucharita? ¿Qué sentís? Bueno, eso no te podría decir. Bueno, que la pases lindo, ¿eh? Gracias. Maravilloso. Es la mejor audiencia del mundo. Es maravilloso. ¿No estaría lento en poner el jingle entero de estelares? Aprovechemos. Luego, ahora se viene la comunicación. No nos vamos a pausar. Subí el volumen. Disfrutemos de esto que nos ha acompañado durante todo el año. Y nos va a acompañar durante todo enero y febrero. Si preferís disfrutar y reír. Y si sufrís lo tenés que sentir. El programa es sedante. Varios delirantes, amantes, farsantes y alguna torrante. Hoy, siempre soy. Sabes quien te pervierte. Hoy, sentí la voz. La voz que te divierte. Vamos. Hoy, es malos pensamientos. Es todo lo que siento. Es puro sentimiento y me siento contento. Hoy, es malos pensamientos. Yo ya no me caliento. Si todo es un lamento. Esto es lo que siento. Si no sabes para dónde correr. Vos escucha. ¿Quién te va a entretener? Dentro de la oficina. Durmiendo la siesta. La radio al volante. País adelante. Si preferís sonreír al vivir. Tu corazón va a reír al latir. El programa es vibrante. También es picante. Lo oyen gobernantes. También sus votantes. Hoy, siempre soy. Sabes quien te pervierte. Hoy, sentí la voz. La voz que te divierte. Hoy, es malos pensamientos. Es todo lo que siento. Es puro sentimiento y me siento contento. Hoy, es malos pensamientos. Yo ya no me caliento. Si todo es un lamento. Esto es lo que siento. Canasta al 101-7. Dale que se viene hoy el sorteo de la canasta de la radio. Canasta al 101-7. Moto al 101-7. La zanela puede ser tuya. Termina el año con moto nueva. Y la sorteamos este viernes. Moto al 101-7. Felicidades al 101-7. Y Mundo Pirotécnico te regala tremendo kit. ¡Bah! Oh, es malos pensamientos. Es todo lo que siento. Es puro sentimiento y me siento contento. Oh, es malos pensamientos. Yo ya no me caliento. Si todo es un lamento. Eso es lo que siento. Oh, es malos pensamientos. Eso es lo que siento. No es puro sentimiento y me siento contento. Oh, es malos pensamientos. Yo ya no me caliento. Si todo es un lamento. Eso es lo que siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!